hola así fue que esto amaneció hoy esto esta full de nieve este es un mazo que estamos botando aquí con un frío al diablo que hay ahí esta mani fajado con la pala mandale un saludo mani hola y louis mandale un saludo a louis ese loco viejo mandale un saludo a louis dile algo a louis ese loco viejo ese 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 mire que hace como era que louis hacia oh esta duro fíjate fíjate así es que estamos no es tanto la nieve pero cayó un poquito y estamos fajados aquí limpiándolo eso que esta para allá el parque para allá vamos ahorita adelizando la nieve cuando caiga un chismas ya ustedes saben envidia le tengo a ustedes que están para allá calenticos que a nosotros que a nosotros nos da aquí llevándonos quien nos trajo este maldito frío bye ya tu sabes hablamos ya 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 ya